Bueno, hola a todos, aquí estoy en Huacara con mi hermano Juan Catañeda, tremendo alcalde que se gasta este municipio. Estamos en la calle de los murales, miren, alto, tremendamente innovador y espectacular. De verdad quiero felicitar a todos los artistas que participaron en esta obra artística que hoy le da a los huacareños y a las huacareñas una gran cantidad de posibilidades de recorrido. Porque esto quedó hermoso, en el centro de Huacara, a pocos metros de la Plaza Bolívar, donde por cierto, el día de hoy se va a estar encendiendo la Navidad. Catañeda. Bueno, gobernador, muchísimas gracias y desde acá desde el bulevar de los murales están todas y todos cordialmente invitados para que puedan venir, disfrutar en familia, porque eso es lo que es Carabobo, eso es lo que es Venezuela, eso es lo que es Huacara, una gran familia. Vengan a visitarlo, que se lo digo yo que no se han arrepentido, esto quedó hermosísimo, bellísimo. Chao, feliz Navidad para todos, bendiciones.